Y en vez de maldecirte con gusto y poco, en mis sueños recono, en mis sueños recono, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu estadio, y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, sin que sepas que el que ando vio, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu estadio, y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, sin que sepas que el que ando vio, tiene lágrimas negras como mi vida.